Así como no, yo personalmente no descargué esta utilización de Call of Duty Black Ops 4 porque no merece la pena jugarlo otra vez, no merece la pena el grindeo, 60 niveles solamente para conseguir un soborno de arma, para guardarlo para la próxima operación, para que me vuelvan a meter un soborno y no conseguir absolutamente nada. Y aquí debería de estar un montaje, ¿no? Un montaje así con músicas dobsed, así Frank Wayne y el pum pum pum, así con cada tiro, pero la verdad que no, la verdad que yo soy muy malo con este sniper, disculpa. Pero hey, hubieron algunos tiros que yo dije, ok, ok. También me encontré a una Seraph sin piernas tirada en el piso, así que supongo que está bien, no sé. Pero cuando le ponemos los accesorios correctos a este Javelina, hey, vieron como dije Javelina, hey, se quedaron locos con mi, hey, se quedaron locos con mi inglés, es que yo juego mucho. Cuando le ponemos los accesorios correctos, te estoy mirando a ti, calibre 1 y calibre 2. Este sniper sí que empieza un poco como que a hacer estragos, a destrozar, a desmenuzar a todas las personas que se le ponen por delante. Este gameplay también tiene gran calibre 1, y es como que bueno, o sea, le sube el daño en el pecho, matamos de una mano en el pecho y tal, y es como que bueno, o sea, sí, está bien, pero se necesita de mucha, pero que mucha precisión para poder matar con este sniper. No sé, tiene una cosa muy rara que no lo hace igual a otros snipers a la hora de apuntar. No sé si es tiempo de apuntado o es que tiene ayuda de tiro y por eso es que este sniper es un poco más difícil, porque no estoy acostumbrado a que se me desacelere la mira cuando estoy apuntando a un enemigo con un sniper. Ah, por si no lo sabían, este sniper tiene ayuda de tiro, así que sí. Decidí volver a Blacos 4 y... me podías haber dado otro arma la verdad. Pero bueno, si este sniper está en las manos de las personas correctas y lo utilizas como debe de ser con los accesorios correctos, este sniper se convierte en una auténtica bestia. Así que bueno, este es un tipo de video que quiero realizar más, así con más estilo de, no sé, en verdad no sé cómo es este video, o sea, estoy comentando y no lo he editado todavía, así que no sé, supongo que haré más de esto. No sé qué es esto, porque no lo puedo ver, chavales. Pero bueno, una like si todo esto ha gustado, suscríbanse al canal para más contenido de Call of Duty Black Ops 4, y voy a decir Modern Warfare, pero estamos en un video de Black Ops 4. Dale like si te gustó el video y nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Gracias!